¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ha llegado el momento que estabas esperando! ¡Ellos ya están aquí! De norte a sur, de frontera a frontera, su trayectoria ya es una leyenda. ¡Una leyenda! Derribando las fronteras con su música, no hay muro que los detenga. Recorriendo el territorio nacional, para cantarle a su gente. ¡Cumbia, cumbia, cumbia para mi gente! ¡Cumbia, cumbia, cumbia de los toques! ¡A otro nivel! ¡El día de hoy se plasma en una completa realidad! ¡El camino no ha sido nada fácil! ¡Pero cuando se genera la chispa, se crea la música! ¡Música! Y cuando se acaba un amor, pues solo queda una bella ilusión en la lloranza. ¡Esto provoca una reacción en cátena! ¡Ellos vienen preparados para romper la barrera de lo que ya se conoce! ¡La música está viva! ¡Lista para provocar en cada ser viviente pulsaciones magnéticas! ¡Atención! ¡Están listos! ¡Five, four, three, two, one! ¡Five, four, three, two, one! ¡Avandonaste por tu pobre! ¡Me casaste con un viejo que es muy rico! ¡Y yo te lloré, lloré! ¡Noche tras noche! ¡Caray, noche tras noche! ¡Caray, noche tras noche! ¡Ahora soy yo! ¡Me estoy bien feliz! ¡Me estoy en un hogar! ¡Cuándo te perdí! ¡Después, después yo te olvidé! ¡Y te perdoné! ¡Y no puedo hacer! ¡Que nada por ti! ¡Que nada por ti! ¡Que nada por ti! ¡Y el tiempo a ti también te va a sonar! ¡Qué bueno! ¡Que no vives! ¡Feliz y desgraciada! ¡Qué bueno! ¡Muy solda! ¡Muy triste te dejaron! ¡Qué bueno! ¡Y sin dinero! ¡Y sin dinero! ¡Sin desnímil! ¡Nada! ¡Caray, sí! ¡Sin dinero! ¡Caray, sí! ¡Sin desnímil! ¡Sin nada! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Que todo perdí! ¡Después, después yo te olvidé! ¡Y te perdoné! ¡Y no puedo hacer! ¡Ya nada por ti! ¡Ya nada por ti! ¡Ya nada por ti! ¿Para qué me haces llorar? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Para qué me haces llorar? 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 Y ya no, 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 no Llora, 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 llora Llora, 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 llora Y ya no, 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 no ¡Ajá! ¡Mucho! ¿Dónde va? ¡Mucho! Amar Elena yo vine a ver A proponerle todo mi querer Me dije que quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo que alcanzaré Al que soñaba mi corazón Y por la noche ya esperaba Que has tardado mi buen sabor Y con un beso llego de amor Yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María, linda morena María, 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 María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios rojos El lindo pelo, el lindo cuerpo Pero un maldito del tosó Era mi ilusión Era mi ilusión Lindo, la glinda morena Y yo tengo de nuestro amor Y por la noche ya que soñabas Yo ya deseaba a la tarde, mi amor No me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una que aquí Donde yo la siempre daré María, María, María Elena María, María, linda boleta María, María, María Elena María, María, linda boleta María, María, María Elena María, María, linda boleta Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu labio rojo El lindo pelo, el lindo cuerpo Pero más lindo de los ojos No me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una que aquí Donde dichosa siempre daré María, María, María Elena María, María, linda boleta María, María, María Elena María, María, linda boleta María, María, María Elena María, María, linda boleta Que me digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se prendece y empiezo a tartamodear Que me digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se prendece y empiezo a tartamodear La del moño colorado Me cae todo el día mareado Me cae todo el día mareado La del moño colorado Como lo baila, como lo gusta Y acústame Los toques De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo cazar De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo cazar La del moño colorado Me cae todo el día mareado Me cae todo el día mareado La del moño colorado Con suena las trompetas De todas las que yo miro hay una que quiero más paito y a tu feliz no siento tu calor a toco tu goseño y en mi pabri y en mi cariño tan lindo y si tu princesa eres mi adoración digamos que si ay, ay no te lo que me pasa me voy a desmaiar si no me quiero me besame y lójame y yo entre tus brazos quisiera sorprenderme que vuelva Ay, espero que me pase, me voy a la espalda ¿Por qué? Si era que quiero, me beso, me loco Que se me trato de las justificaciones de crema Cierra, el mariachi, loco Bailar, bailar El mariachi, loco, quiere bailar El mariachi, loco, quiere bailar Quiere bailar, el mariachi, loco Quiere bailar, el mariachi, loco El mariachi, loco, quiere bailar El mariachi, loco, quiere bailar Quiere bailar, el mariachi, loco Quiere bailar, el mariachi, loco Música El manachi loco quiere bailar, el manachi loco quiere bailar Música El manachi loco quiere bailar, el manachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco Oye, ya estamos ahí viendo que hay parejitas bailando, vamos a invitarlas, a invitarlos también a los amigos que están por acá Que pasen con tu pareja a gozar, a disfrutar de este tremendo concierto bailable, lo pueden hacer, hay que disfrutar Seguimos con esto entonces, para seguir complaciendo, suena así Ahí están llegando más parejas, ahí en la pista Yo sé que tienes tu nuevo amor, si me caigo en el cielo, no me voy Si me encontraste de iniquidad, te voy a dejar de más de la gana Como la flor, como la flor, como la flor, como la flor Como la flor, como la flor, como la flor Como la flor, como la flor, como la flor Vamos a bailar a la pista de baile 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 ¡Gracias! 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 Fue tu gran amor, tu eco y tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer, de ti, mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad, ame tu cuento, tu sonrisa, tu defecto, tu caída Y ahora vamos a buscar mi lugar, con todo el tiempo Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Y ahora otro a tu familia, otro duerme junto a ti Él me lleva lo que amé, sin pensar que ayer te estuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Vení, a buscar otro amor, a intrigar mi pasión, en una aventura Ay, queriéndote a ti, queriéndote a ti, también me haces tu respiro Y ahora eres de mi amor, a intrigar mi pasión, en una aventura Y ahora eres de mi amor, a intrigar mi pasión, en una aventura Y ahora eres de mi amor, a intrigar mi pasión, en una aventura Y ahora eres de mi amor, a intrigar mi pasión, en una aventura Y ahora eres de mi vida entera, mi verdadero amor Y ahora eres de mi amor, a intrigar mi pasión, en una aventura Y ahora eres de mi amor, a intrigar mi pasión, con todo el tiempo La razón de vivir Te vas y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Aunque piense que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que a la hormiga me hable Voy a ser que en la cama me extrañe Voy a ser que en las noches me hable Para hacer el amor Y vas a sufrir y vas a llorar Cuando piensas en mí me vas a extrañar Y vas a sufrir y vas a llorar Cuando piensas en mí me vas a extrañar Y vas a sufrir y vas a llorar En esta tarde llena de música A un River Johnson La Madre Leina yo vine a ver A proponerle todo mi querer Decir que quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo, te atentaré Ella soñaba mi corazón Por la noche ya te esperaba Porque ha tardado mi nuestro amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es de ilusión María 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 Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo que eres tu sol En la misma solita morena disfrutemos de nuestro amor Por la noche ya cuando llamo, yo ya deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, con mi chota siempre la haré María, María, María Elena María, María, María Elena Morena María, María, María Elena María, María Elena Morena María, María, María Elena María, María Elena Morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo que eres tu sol Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, con mi chota siempre la haré María, 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 María Elena María, María Elena María, María Elena María, María 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 María Elena ¿Qué le digo? Si la miro pasó, la miro pasó, mi corazón se pertenece Y empiezo a tatamodear ¿Qué le digo? Si la miro pasó, la miro pasó, mi corazón se pertenece Y empiezo a tatamodear La del moño colorado Que trae todo el día mareado Que trae todo el día mareado La del moño colorado Suena la trompeta Que trae todo el mundo, mi vida, mi cielo, mi papadito ¿Qué le digo? ¿Por qué tu cariño no siento sin calor? Para nada Mi papito, mi papito, mi papito lindo La del moño colorado Que trae todo el día mareado Que trae todo el día mareado ¿Por qué? Si la miro fue a tatamodear Que trae todo el día mareado Que trae todo el día mareado Llega el mariachi loco Ya soy yo Música El manachi loco quiere bailar, el manachi loco quiere bailar Quiere bailar el manachi loco, quiere bailar el manachi loco El manachi loco quiere bailar, el manachi loco quiere bailar Quiere bailar el manachi loco, quiere bailar el manachi loco Música El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco ¡Sibelio! Muchas gracias a la Junta Directiva Residentes en Miami, Florida Santos, Ángel, Tsunun, Tsunun Para Esteban, Baltazar, Tsunun, Tsunun A Residentes en Chicago Millions Para Carlos Cruz, Tsunun, Tsunun Para María Soledad, Tsunun, Tsunun Walter, Baltazar, Tsunun, Tsunun Jerónimo, Giovanni, Tsunun, Tsunun A los coordinadores Pedro, Pérez, Ache y Familia Y Carlos, Tsunun, Dale y Familia Muchas gracias A seguir disfrutando con los éxitos de los toques ¡Vamos puesto! El Vixlina, para complacer Cuando se acabó un amor Y todo su nombre ya ilusión Y no quiero ser Todo el hijo de mi vida Y que no la miedo Vuelve pronto que te quiero Vuelve pronto que te quiero Mi amor que volverás Que no me olvidarás Mi amor que volverás Que no me olvidarás Y vuelve pronto corazón Porque te invito ¡Vuelve pronto que te espero ¡Vuelve pronto que te quiero! 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 ¡Vuelve pronto que te необход ¡Vuelve pronto que te quiero! ¡Vuelve rápido que te quiero! Hoy no quiero ni verte, quisiera lo contrario Quisiera no encontrarte en todos mis recuerdos Quisiera ignorarte aquí en mis pensamientos ¿Pero por qué? Te cruzaste mi camino, de ti no crees Porque hoy está conmigo, pero no quiero tu recuerdo Te cruzaste mi camino, de ti no crees Oiga señorita Mónica ¿Qué pasó señora Tento? ¿Qué pasó? Fuente pa' acá Por ahí me informan mis amigos organizadores Si cuando llegaste al carro por poco los ibas a atropellar, ¿es cierto? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerda que sí? Pero un poquito, ¿no? Ahora se lleva su vasito ahí por cualquier cosa, ¿eh? Pero eso está de traguito Eso tenemos que ver, ¿eh? Y trae los papeles en orden Y lo hacemos con varios años Lleva un desbolla a brindar Pero no le voy a ir a sonar sus papeles por favor Ya como bien, tú, tú, tú Oiga gente de tránsito Oiga gente de tránsito Oiga gente de tránsito ¿Qué pasa señorita? Dime Que no me duele la esperanza ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Oiga gente de tránsito Oiga gente de tránsito Yo le grito así yo Oiga gente de tránsito Aquí le traigo a mi amigo Que no me duele la infracción ¿Por qué? Porque yo soy la de los caminos De los caminos de tránsito De los caminos de tránsito ¿Qué pasa? Que no me duele la infracción Ah caray Hoy me duele la infracción De los amigos de los niños De los frades y mis géneros ¿Cuánto van? No sé si yo Si quería rezar Pues no van a conocer Que mañana se hable De perder que todo Por si quieren ir Vamos a arreglar Hoy me duele la infracción Como su peor No sigue, 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 sigue Pero con quién ¡Los coques! Queridos y te vas, no vayas a olvidar lo que aquí dejaste Las manos entre vientos, llevas en tu hogar, porque los sabrías Que te ayude de verdad, que trate de encontrar otro amor igual Seguro que en la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Seguro que en la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Pero hay amor, te pido por favor no te vayas a durar Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solar Pero hay amor, te pido por favor no te vayas a durar Pero hay amor, te pido por favor, no te dejes tu lado Y este, el truco de los dos Queremos escuchar fuertes aplausos por favor para el patrón de este pueblo Que nos está regalando una tarde maravillosa Mire como nos está iluminando el sol Así de que es una bendición el poder compartir acá con todos ustedes en esta bellísima tarde Sean bienvenidos amigos a las diferentes sociedades allá en la Unión Americana Por supuesto a nuestros amigos también que nos están visualizando a través de los diferentes medios Gracias por estar con nosotros Vamos a seguir con más éxito tras éxito para todos ustedes Así de que seguimos entonces por Ritmo y Sport Vamos a complacer ahí con algo de la apuesta, nos están solicitando Ok, a todo gusto, vamos a complacer entonces algo que grabamos con el grupo de la apuesta Para todos ustedes también Vaya amor Vaya amor No entiendo que alguna vez no soñó Ya no mientas lo que me casó, ya no Lo siento, ya tu careta cayó Dice, vete a buscar el abrigo, esto terminó Vente a mí como amigo, te acepto yo Yo que sufri contigo, te adiquilo Que hoy he prometido decirte adiós Ya no mientas No tiene caso, ya no Lo siento, ya tu careta cayó Dice, vete a buscar el abrigo, esto terminó Vente a mí como amigo, te acepto yo Lo que sufri contigo, te adiquilo Que hoy he prometido decirte adiós Me dices que ella ha llegado en final Que has teclado de amarme y que no puedes quedarte ni un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer No te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo Tú eres todo para mí Y ahora si te vas, te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor Amor Si te vas Si te vas Me muero Me muero La rosa En la rosa Por eso vengo a verme Gracias a ver Me duele saber Me duele saber Que te voy A perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo nada puedo hacer No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas, te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor Amor Si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas, te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Te llevas mi vida Amor Si te vas Te llevas mi vida Amor Si te vas Amor 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 ¿Dónde están todos los caballeros? No, los hombres Levantan la mano los hombres sinceros Eso, ahí están Dos, tres Solo tres nada más ¿Dónde están las mujeres? Levantan la mano las mujeres Que son mentirosas Todas levantaron las manos Así me gusta Así me gusta que las mujeres Sinceras Sean sinceras Vamos a cantar esta canción que dice así El estilo de los toques Una vez tuve un cariño Y me juro que te fue a por pie Me llenaba mi mundo de rosas Y el sabor de su boca era miel Ay, muy confiado le di mi cariño No sé cómo me puse a creer Que era yo lo que ya más quería ¿Cómo imaginaré que te mentías? Ay, mejor Voy otro amor Ay, desde este día Yo no sigo en nadie Sigo mi rumbo Sin mirarme a nadie Si alguien me ofreció Toco de cariño Ay, con mentiras de no Con mentiras de no De no, por favor Porque me recuerda A aquel viejo amor Si me dan cariño Poquito y sincero Poquito prefiero ¡Ay, con mentiras de no! Oye, Junior ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mi beso? ¿Vos mentiras? No, compadre Ya no más Así no jugamos Ya no quiero con otro Otro chabús, no, compadre Ahí sí, compadre Pero me confongo a la otra Ay, no confío Ni siquiera en mi sombra Y la culpa La tiene ese amor Ay, desconfiado Me siento hasta ahora Ay, desde que esa mujer Me engañó Ay, me dijo Por otro amor Ay, desde este día No soñé en nadie Sigo mi rumbo Sin mirar a nadie Si alguien me ofrece Un poco de cariño Ay, digo Pero Ay, con mentiras de no Con mentiras de no De no, por favor Porque me recuerda A aquel viejo amor Si me dan cariño Poquito y sincero Poquito prefiero Ay, con mentiras de no Por eso sí, como continuamos Tenemos por ahí Unas peticiones Que nosotros También queremos Enviárselas a todos ustedes Para que las vean pasando bien Por acá Gracias por invitarnos Saludos a los amigos Allá en la Unión Americana También Que están disfrutando Pasándola bien Poco más Los toques Si tu boquita se separa con la mía Me encontré más feliz Me haría Y si tú quieras Lo que siento por dentro Cuando te veo pasar Me entendería Porque te llevo Desde dentro De mi pensamiento Me entendería Que es un buen ofrecimiento Lo que a ti Te quiero dar Pasó la noche Pensando en la forma De estar cerca de ti Y decirte Todo lo que mi alma Con tu sonrisa inspira Eres el centro de mi Con las bellas Que me hacen suspirar Cuando veo los temores Y los estrellos Que tiene tu mirada Es que mi pobre corazón Se me enlojo Con tus latidos por ti Quiere llegar Quiere vivir Todo lo que le hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón Te pide eso Que escuche mi voz Quiere llegar Quiere llegar Quiere llegar Contigo aquí Y con la bendición de Dios Contigo Yo por un amor No tengo ninguna predilección Solo pido que en verdad Me entreguen bien Tu corazón Hoy Les hablaré un poco De mi esta canción Para mí es más fácil Que gritarles mi amor Por eso vive el amor Vive el amor Vive esa gran vida Que el peado nos dio No, no No, no No, no No, no No, no En la lucha De un convencedor Por eso vive el amor Vive el amor Mi palabra te juega Y al gusto Arredeo Nuestros amigos En la Unión Maricana Venga Un saludo Para ellos Soy poema Un poco Loco Aparcionado De verdad De las dudas Que me traen Un poco De felicidad No hay Nada como luchar Con honra De felicidad No hay Que ser un poco Bueno Y no malo En cantidad Por eso vive el amor Vive el amor Vive el amor Vive la ardilla Que el peado nos dio No, no No, no Yo no traigo el error No, no No, no En la lucha De un convencedor Por eso vive el amor Vive el amor Vive el amor Vive la ardilla Que hay a nuestro alrededor Que ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto De el dolor De estar sin tu cariño No puedo enviarme Solo A mi hijo De amarte Si te cuidas Intenciones De conquistarte No sé Que piensas De nuestra despedida Espero que también Que estés arrepentida De felicidad Que aún no hayas encontrado Alguien que ahora intentó Que haya a tu lado No se será necesario Ya no son perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Ya que te ausenta No me hagas saber Por Dios Que ya me has olvidado Porque estoy completamente Enamorado Un cariño tan bonito Que nació de pronto Me quedé abandonando Vamos a luchar por él Y a evitar que alguien Vuelva lastimando Dime que tú también Piensa lo que estoy pensando Quiero llenarte de veces Dime dónde, cuánto Continuamos, continuamos Joder de la música Mi gente Estamos para complacer A toda la gente El día que está presente En este bello lugar Así también A los mismos amigos Que nos están visualizando A través de las Dime de producciones También para todos los amigos Que nos están enviando Mensaguitos ahí Un poco cariño Chumbia, chumbia, chumbia Chumbia Ajá Tequila en la medianoche Tequila en el amanecer Tequila en la medianoche Tequila en el amanecer Tequila en el amanecer Tequila en el amanecer Ay, me compraba tequila Porque nos aguanta el amanecer Tequila en el amanecer Solo es lo que Solo es lo que Tequila en el amanecer 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 Música Música Yo la tengo un poco nerviosa, yo la tengo que jamar Le voy a tocar una cume, de que le voy a encantar Me voy a tocar una cume, de que le voy a encantar Música Música Aquí le traigo esta cumbia caliente, para que todo la goce bailando Como la quiera bailar, pero bailala Música 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 Se llama pirulo, se llama pirulo, se llama pirulo, tranquilo pero seguro. Se llama pirulo, se llama pirulo, se llama pirulo. Se llama pirulo, se llama pirulo, se llama pirulo, se llama pirulo. Se llama pirulo, se llama pirulo, se llama pirulo, se llama pirulo. 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 Se llama pirulo. Se llama pirulo, se llama pirulo. Cómo me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime a ti ¿Qué el mundo pasará? Y aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para ti No te dejaré de amar Cómo me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime a ti Y aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para ti Y aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para ti No me buscarás jamás Muchas gracias